Fábrica de albóndigas de Springfield. ¡Qué suerte tuvimos con este trabajo! Mediodía en Navidad, ausencia por polio sin pago y todas las migajas que podamos barrer. Mac, recibimos nuestros primeros cheques. Toma este dinero y conviértelo en agua, feliz. ¿Qué? ¿Impuesto a la nómina? ¿Qué rayos es eso? Sí, es tu impuesto de seguridad social. El gobierno retira dinero y lo devuelve cuando te retires en 50 años. ¿Qué? ¡El estúpido gobierno cree que es más listo que yo! ¡Puedo manejar mi dinero! ¡Apuesta cinco dólares a la pelea de dos animales! Ganso contra Zadigüeya. ¡Y me comeré al perdedor! ¡Oh, no necesitaremos seguro social! ¡Seremos ricos! ¡No necesitaremos ayuda del gobierno! ¡Ayúdame, gobierno mugroso! Necesitamos nuestros cheques del seguro social. Aunque sea una cantidad fija y modesta. Abierto. ¡Here comes the money! Farmacia. ¿Otro cumpleaños? Bodega de libros y agencia de autos. Ataúdes a la medida. Artículos deportivos. La persistencia del almuerzo. ¡Eso es a lo que yo llamo un taúr! ¡Ey! ¡Gana de nuevo! ¡Otro gran día que pasa la historia! Para cerrar con broche de oro, un baño de pies medicados y una profunda limpieza de oídos. Castillo de retiro de Springfield. ¿Qué esperar cuando estás expirando? Viejo teléfono. ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Tienes que ayudarme! ¿Qué? ¿Eres tú, Bart? Así es. Soy yo. ¡Bart! ¡Estoy asustado! ¡Estoy en la cárcel! ¿Cárcel? Por favor, no le digas a papá ni a mamá. Se enojarán. El policía necesita hablar contigo. Señor, su nieto está en graves problemas. ¡No! ¡No, Bart! ¡Mi angelito! ¡No! ¡No, Bart! ¡Mi angelito! Sí, es lo que haría Bart, ese diablillo. Si no envía el dinero de su fianza en los siguientes 90 minutos, irá directamente al centro de detención juvenil. Abuelo, ¡ayúdame! ¡Por favor! ¡Descuida, Bart! Solo dime qué necesitas y lo haré. ¡Tu abuelo te ama! Es Western Union, motel y transferencias de dinero. Tengo que enviar dinero a una cuenta en el extranjero para sacar a mi nieto de una cárcel sin nombre. Llene este formulario. No sabía que mi pequeña Emma estuviera en Colombia, y menos trabajando como mula de drogas. Estoy agradecido con la policía secreta rusa por aceptar la factura de mi Lexus. Transferencia de fondos completada. Señor Simpson, confirmamos el recibo. Su nieto será liberado. ¡Ay, qué alegría! Cuando pague su tarifa de proceso, costo de celda e impuesto de esposas. Están en camino. Mas algo extra por ser tan amable. ¿Acaso buscó a su padre? ¿A su madre? ¿A su abuela muerta? No, él acudió a mí, porque Bart sabía que él podía contar con su abuelo para sacarlo de cualquier problema. ¡Ay, qué bueno! ¡Estás fuera! Ya, abuelo, ya, hombre. Ya basta de besos. No me interesa lo que hiciste. Solo importa que ningún nieto mío irá a la cárcel. ¿Cárcel? ¿Dejaste tus medicamentos? ¿O qué? ¿Son nuevos? Bart, ¿no lo recuerdas? Transferí todo ese dinero para pagar tu fianza. ¡Uy, abuelo! Creo que fuiste estafado. ¿Yo? ¿Estafado? Es imposible. Nadie engaña a Abraham J. S. I. M. P. S. O. N. Seguridad Social 327-003658. Nombre del primer hijo, Homero. ¡He sido estafado! Están viendo el canal Zona de Pateo. Nada más que patadas. No se pierda contraemocionante atrapada, ni un sensacional segundo de tiempo suspendidos. Primero y 10. Aquí está el golpe. Es una patada falsa. ¡Quiten eso! ¡Quiten eso! Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya acabo de comer. Ya son las 2 de la tarde, así que este capítulo se va a subir tarde. Lo siento. Ya hoy voy a preparar dos videos para tenérselos a las 10 de la mañana, temprano, para que cuando ya estén subidos, cuando estén desayunando, comiendo, estén en la escuela con sus amigos, pues ya estén arriba porque mañana es lunes. Hoy es domingo todavía. Espero que estén teniendo un excelente día y estén disfrutando su fin de semana porque muchas mañanas tienen que trabajar, ir a la escuela, hacer muchas cosas. De verdad, yo no descanso. Tengo que grabarles todos los días para ustedes porque ya tuve mis vacaciones. Muchas gracias a toda esa gente que me felicitó, que dijo, wow, qué bueno que te las mereces las vacaciones. Ya llegamos a 100 mil. Mucha gente me felicitó. Muchísimas gracias. Vamos por ese millón. O bueno, algo más chiquito. Medio millón. Vamos por ese medio millón. Vamos a echarle ganas. Y bueno, bueno, ahora vamos a seguir viendo los capítulos completos porque la gente me dice, sí, 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 capítulos completos, sí. Y yo, pues yo les hago caso a ustedes, ¿verdad? Yo les hago caso porque yo soy su marioneta. Pero bueno, vamos a quitarle la pausa para seguir viendo este capítulo porque van a ser 20 minutos largos. 20 minutos largos. Ya comí, ya desayuné. Espero que estén teniendo un gran provecho. Si estás comiendo, desayunando, desayunando. ¿Cómo voy a estar desayunando si ya son las 3 de la tarde? Esto se va a seguir. Si estás comiendo, gran provecho, amigo, déjanos en los comentarios qué es lo que estás comiendo. Tú comparte con nosotros. Yo me comí una espagueti así con albóndigas, no, con carne molida, así bien sabroso. Pero bueno, ya me voy a callar. Vamos a seguir viendo el capítulo. Oigan, algo le pasó al abuelo. Fui engañado por ultimador para entregarle todo mi dinero. No es su culpa. Un estafador lo convenció de que yo estaba en la cárcel. Lo lamento mucho, abuelo. Pondré tus pantufles en el microondas. No merezco pies calientes. No soy más que un viejo idiota, débil e inútil. Sí, sí lo eres. Te quitaron 10 mil dólares. Sí lo eres. Tú no tratabas de ser un buen abuelo. Y una manzana podrida se aprovechó de ti. No te sientas mal por eso. Varte en la cárcel, yo también habría creído eso. Es decir, ¿cuánto pudieron quitar de un viejo hombre albóndiga retirado? ¿50 dólares más un puñado de caramelos? Aquí tienes papá, yo lo cubriré. ¿De cuánto fue el daño? ¡10 mil dólares! ¿De dónde sacaste esa suma tan grande, viejo hombre albóndiga retirado? Son 20 años de mis ganancias como taúr, guardadas en una caja de habanos. Iba a dártelos y ahora ya no hay nada. Ay, era la herencia de Homero y ahora se le acaban de robar un timador. Alguien más ya lo está disfrutando. No, no. Oh, my God. ¡No! Oye, ¿10 mil dólares? Son como 200 mil pesos. Es mucho dinero, ¿eh? Ya me alcanza para un carro del año. Así que eso, bueno, se le ve mejor el carro del año al que le estafó que dinero guardado en el banco, ¿verdad? No es cierto. Tenía una herencia y la regalaste. Estoy tan enojado que podría matarte. Pero ahora no tendré nada. Espero que vivas para siempre. Ahora leeré la última voluntad y testamento de Abraham J. Simpson. A mis homeros sobrevivientes les dejo 10 mil dólares de los que nunca les hablé. ¿Qué? Pero lo perdí todo en una estafa. Así que como soy un tonto, no les dejo nada. ¡No! ¡10 mil dólares! ¿Fue el mismo sueño? El dinero se ha ido. Se ha ido. Pero ¿cómo? No sé por qué le preocupan 10 mil dólares a Homero. Homero, gastas chorros cientos mil de dólares en una camioneta que destruyes, en un barco que hundiste, en hipotecas la casa. ¿Gastas más dinero más de lo que era la herencia del abuelo? ¿Extrañas una suma que no sabías que tenías? Pasas, oye. Esa es la peor parte. Descubrir que tienes dinero, pero que no perdiste. Así que lo tienes, pero luego ya no. ¡Oh, y eso fue un latigazo! Solo piensa en cómo mi vida habría sido mejor con esos 10 mil. Banco vencido. Pagado en su totalidad. ¡Oh, y eso fue un latigazo de Springfield! Regreso a la escuela. Así que pedimos que cada familia coopere con 50 dólares para un nuevo termómetro de fondos. ¡Oh, sí, 50 dólares! Yo habría donado eso si mi padre no hubiera regalado ¡10 mil dólares! Marcho a las escondidas de la vergüenza, así como de Homero, otra vez tú me haces pasar vergüenzas. Es solo una sugerencia. Claro, 10 mil podrían no parecerles mucho a los maestros, pero yo preferiría heredar 10 mil dólares a ganar un mugroso millón. ¡Todos harían lo mismo! Homero, no aquí. La riqueza generacional es la más pura y sagrada clase de dinero que hay. Pero mi padre cayó en una estafa súper obvia porque su cerebro está hecho de puré de papas en polvo. Así que no, yo no voy a donar. Pinche tacaño que eran 50 dólares. Bueno, tú, March, siento que sí los va a donar. Homero ya se fue porque es un tacaño, pero... ¿Mites, March? Yo viví una situación similar con mi madre. Recibió una llamada afirmando que unos rockeros iban a hacerme un corte de cabello mohawk, que es un peinado distintivo. ¡Yo sé lo que es! Esta institución nos ayudó. Apoyo para adultos manipulados por estafas. Podría ser lo que necesitamos. Oh, eh, lo siento, no puedes conservarla. No recibo muchas tarjetas. ¡Reunión de estafados! ¡Camiseta grata! Ay, me hubieras tomado una foto, digo, para la dirección, el número todo es una foto, March. Estamos en el siglo XXI, ya tienes smartphones. ¿Terapia de grupo? En mis tiempos enfrentábamos la vergüenza embriagándonos, invadiendo un campamento de vagabundos y peleando con su rey. A veces funcionaba, a veces no. Solo inténtalo, Abe. Te ayudará a saber que no estás solo. ¿Cuántos estafados habrá allá adentro, eh? Ponga, yo le pongo diez estafados. A ver, ¿cuántos hay? Lindo, March. Hacer que papá se siente en un patético festival de sollozos con otros perdedores es el castigo perfecto. También hay un grupo para ti. Familias que apoyan a las familias de los estafados. ¡Neciería no haber votado para construir este centro comunitario! Debí saber que los... Hasta... ¿Señor Burns lo han estafado? Wow, él no sé por qué le duele, o sea, diez dólares, diez mil dólares no es nada para él. Tamistas no aceptan tarjetas de regalo. Él dijo que si no le enviaba dinero a la compañía de energía, cortarían mi electricidad. Yo soy la compañía de energía. ¡Encanto! ¡Ay, qué tan orgulloso, señor! Viejito menso. ¡Añado! Es broma, eh, es broma. Viejito inteligente. ¡Ay! Ahora parece tan obvio que jamás conocería a la verdadera Shakira en un foro en línea sobre Villar. Esos criminales se aprovechan de lo bueno en todos nosotros, así que el primer paso es respirar profundo y perdonarnos. ¡Oh, no te perdono! Mi madre no me perdoné. Y sí dolió. Le pagó a unos hackers para recuperar las fotos robadas de su computadora. Estaban ahí, respaldadas en la nube. Dropbox, discos duros, cosas como esas. Ahora, estas son las cosas que nunca deben decirle a una víctima. Yo jamás habría caído en eso. Todos conocen esa estafa. ¿Y qué estabas pensando? Yo jamás habría caído en eso. Todos conocen esa estafa. ¿En qué estabas pensando? No, no fue mi culpa. Este grupo... Pinche Homero le dijeron lo que no tenía que hacer y justamente la anota para hacerlo. Me enseñó a no sentir vergüenza. Estoy en un camino de sanación y autoempoderamiento. Más vale que no. Ahora, ¿qué le... O sea, en parte el abuelo no tiene la culpa. Él solo quería salvar a Bart. Y Homero se... Se... Lo culpa a él cuando él solamente quería salvar a Bart. Cuando Bart no estaba en peligro, obviamente, pues. Pero él hizo la buena fe. Más grande donde sí hubiera sido secuestrado. Ay, sí. ¡Al abuelo buena gente! Pero como no había nadie secuestrado, pues sí, ¿verdad? Él es el malo. Les decimos a los que nos avergüenzan como él. Avergonzar es culpar. Sí, concuerdo 100%. ¿Cómo pudiste tratar así al abuelo? Te crees muy listo, ¿no? ¿En realidad piensas que no te habría pasado lo mismo? A mí, imposible. Soy muy perspicaz. Así de perspicaz. ¿Lo ves? Papá, cualquiera puede ser estafado. Hasta yo. Le pagué a Nelson un seguro contra calzón chino. Pero luego me hizo uno y ¡pam! Me cobró el deducible, otro calzón chino. Y me subió la tarifa. Por eso nunca compró seguros. Un corra decía que calificaba para los olímpicos infantiles de saxofón. Pero cuando di clic a Link, hackearon mi teléfono y se robaron mis créditos de audiolibros. ¿Diste clic a Link? ¿Quién es tan... ¿Quién da clic a Link? ¿Hasta los niños son estafados? Tal vez haya más manzanas podridas de las que creí. Pero aún quiero pensar que la mayoría de ellas son buenas. Ay, March, cómo envidio tu dulce inocencia. El mundo es una licuadora llena de tiburones con colmillos afilados. Dulce, dulce inocencia de March. O sea, todo el día... Todo hoy en día... ¿A mí me han estafado? A mí sí me han estafado. Comenta si te han estafado. ¿Sí me han estafado? ¿Por qué les digo que no? Es chiste bien feo. Tienes que ser como yo. Pero bueno, así es la vida. Siempre en guardia para no parecer tonta. Así es la vida. La entrega para Homero Simpson. ¿Por qué compraste estos cuchillos? No son cuchillos. Son el futuro de la cuchillería. Póngalos en el garage con nosotros. ¿Otros? ¿Compraste? Codlife es una famosa compañía de mercadotecnia multinivel. Papá, caíste en un esquema piramidal. No es cierto, eso no. No querían aceptarme, pero por suerte se abrió un lugar al último minuto. ¿Cuántos cuchillos has vendido? No los vendo. Contrato gerentes de oportunidad para que los distribuyan por mí. El gerente de expandibusión. Todo es parte del sistema triangular tridimensional de Carlos C. Codlife. Mira. ¿Por qué papá nunca es arrestado con traje? Acéptalo, genio. Cayó en la estafa piramidal. ¡Ah, qué menso! Lo estafaron ahora a Homero. ¿Ya viste? No, no, yo soy muy inteligente. Bobo, te caíste en la estafa piramidal. Te estafaron. Tienes razón. Todos tienen razón. No miren mi cara de ingenuo. Y así le entrego a las llamas. Un monumento a mi estupidez. ¡No! ¡Ándale, otra! Ahora hay alguien que... Dale, donde se te regrese se te va a caer en la maceta, Homero. ¿Con quién necesites disculparte? Tal vez tu padre. Sí, tienes razón. Le dije cosas horribles. ¡Ah! Todo ese pinche suerte. Tiempo te estuve gritando y resulta que también soy un ingenuo. ¿Me perdonas, papá? Desde luego, hijo. Por suerte, todos salimos de esto más perspicaces. No te perdona. ¿Hola? Sí, soy el abuelo de un niño o una niña. Sí, póngalo a él o a ella al teléfono. No, Lisa está en la cárcel. Abuelo, tratas de engañarte de nuevo. ¡Ay! Es el mismo estafador. Creo que todavía quiere más. ¡Tengo una idea! Grabar. Abuelo, tienes que seguir hablando para que el sujeto siga el teléfono. ¿Que siga hablando? ¿Qué pedo con el teléfono del abuelo? ¿Todavía tiene esa cosita como los teléfonos antiguos? ¡Actualízate! Ya son touch, touch, ya son touch. Se pican a la pantalla, abuelo. ¡Me he estado preparando para este momento toda mi vida! Señor, escuche. Si no paga ese dinero de la fianza, su nieta pasará la noche en la hielera. En mis tiempos no teníamos hieleras, así que todos se tornaban para soplarle a la carne para mantenerla fresca. O contratabas una familia holandesa que soplara tu comida. ¡Los llamábamos brisas! Ritmo Frumpy, Estados Unidos. Frumpy va de salida. Señor, si pudiera darnos información de su banco. Fue todo un escándalo cuando una brisa se casó con un aplanador. Eran los sujetos que contratabas para aplanar tus sándwiches sentándose sobre ellos. Y todo el pueblo llegaba a lanzar al quitrán. ¿Oíste? Es una charla de calidad. Bien. Reprodujimos las tres horas de la llamada a través de un software de audio de fuente abierta. Y el único patrón de campanas de la iglesia y gritos de la montaña rusa apunta a la ubicación a... ¡Damas y caballeros! La dirección del estafador. Bucle de negocios 1300. Wow, ¿podríamos recuperar el dinero? No es por... No creo que puedan recuperar ese dinero. O sea, un estafador nunca lo encuentras. Es como cuando se llaman de la cárcel. ¡Tenemos de tu hija secuestrada! Y pues tú le depositas dinero. Pero en realidad están en la cárcel. Ahora encuentras entre 100 mil presos de adentro de una cárcel. Encuentra a tu estafador. A ver, encuéntralo. Es imposible. Porque miles de estafadores en México están en la cárcel, obviamente. Pero, o sea, ya al parecer son como licenciados. El dinero. Quiero mostrarle a ese villano la cara del viejo bueno cuyo amor y decencia ha querido explotar. Ay, cariño, tienes un hermoso corazón. Pero no te equivoques. Sí, es por el dinero. Homero, con dinero se prepararía un perro con pelo. Salida 18, bucle de negocio C. Niños, hoy aprenderán una importante lección. A veces las ovejas sí recuperan su lana. No es cierto. Les crece más lana. ¡No me contradigas! Vamos, papá. Recuperemos mi dinero del futuro. ¿Cómo pasaremos junto al guardia? Ay, no te preocupes por eso. Mis amigos nos harán entrar. ¿Qué estás haciendo? Ah, yo pensé que le ibas a cortar así. Ibas a decir, déjanos pasar, maldito guardia. Pensé que ibas a decir eso. No sé por qué decir con el cuchillo. Déjanos pasar, maldito. La precisión quirúrgica que solo consigue con el mejor acero de Idaho. ¡Asombroso! Quiero el juego completo. No va a comprar los cuchillos. ¿Podría venderlos? No, puede convencer a otra gente de que los venda. Estos cuchillos se venden a sí mismos ellos mismos. ¡Es la oportunidad de mi vida! ¡Le diré a mi esposa embarazada sobre mi nueva carrera! Bien, abuelo. Encontraremos a ese villano y te haremos justicia. Sí, encuétralos. Uy, no. A ver quién hablará como él. A ver quién será el estafador. Es lo que les dije, es como dentro de una cárcel, pero es una oficina llena de empresarios estafadores. ¿Ira? Ah, ¿cuál es el estafador? ¡Todos son estafadores! La policía fiscal va de camino a su casa, pero aceptamos el pago inmediato en criptomonedas. Su Airbnb está listo para... ¿Mou, también tú eres un estafador? O sea, ¿por qué no trabajas desde casa, desde tu oficina, desde tu bar, pues? Para su llegada. Estoy esponjando las toallas. Plop, plop. Son demasiados. Todos son una industria no ética y ya llamamos a las autoridades. Oh, vaya. Otra caldera de vendedores por teléfono. De acuerdo, estafadores, conocen la rutina. No tienen que ir a casa, pero no pueden quedarse aquí. Sí, ya váyanse, estafadores. Auriculares. Pero mi pregunta, si ellos son los estafadores, ¿a dónde va tanto dinero? Al abuelo le robaron 10 mil dólares, pero yo supongo que otra gente también calle. Entonces, ¿a dónde se va todo ese dinero? ¿Tiene que irse a algún lado? ¿O se lo reparten entre ellos? ¿Eh? Marge, si cierras uno de estos, aparecen cinco más en su lugar. El fraude telefónico y los disfraces de Halloween para mascotas son las únicas industrias en crecimiento. ¿Así que solo son empleados que hacen esto por un pago? Ojalá nos pagaran con dinero. Nos dan el salario mínimo en tarjetas de regalo. ¿Tienes el dinero de mi papá? No. ¿Tú tienes mi dinero? No. Que aparte no entendieron que ellos no tienen el dinero. Los que tienen el dinero es como alguien más arriba que los contrata y es el que se queda el dinero. Qué inteligente, ¿sabes? Contrata estafadores. El estafador contrata estafadores para que trabajen para él mientras a él le llega todo el dinero de sus cuentas bancarias y a ellos solo les pagan el salario mínimo. Oye, qué buena empresa. Ya sé de qué voy a fundar mi empresa ahora. Voy a ser empresario. ¿Puedes darme 10 mil dólares? Ni que estuviera loco, socio. Oye, yo conozco esa voz. Ya, cálmate, amigo. ¿Es esto lo que queríamos que pasara? Está bien, sé que parece malo. Bart del futuro contra el Bart del pasado. Bart del futuro terminó siendo un estafado. Pero, pero... Ay, vamos, mamá. Tú siempre ves lo bueno en todo. Mira, por el lado bueno, misa. Si lo miras en cierta forma, no hay lado bueno. El mundo entero es una organización criminal. Desde fondos de cobertura hasta préstamos a la Asociación de Atletas. No son solo unas manzanas podridas. Todo el huerto está podrido. A ver. Tarjetas de regalo. No se hizo justicia, pero ganamos una cena. Restaurante de botanas. Ay, no puedo creer que nos comimos 500 dólares en botanas. Pequeñas hamburguesas sumergidas en salsa de venganza. Cariño, no estás transpirando por comer mucho. ¿Qué pasa? Estas tarjetas de regalo fueron obtenidas estafando gente inocente. Así que no, gracias. Lo dijiste. Pero, o sea, es dinero de ellos mismos. A ellos mismos lo estafaron. Así que en parte no es dinero de otra gente estafada, es de ellos estafados. O sea, es su dinero. Si tú misma... Recupérenlo. Todos en el mundo están estafando a los demás. ¿Por qué no podemos mojar nuestros picos? Pues sí. Oh, tienes que probar estos picos fritos. ¡Prueba el pico! ¡Prueba el pico! Bueno, parece que a nadie más le parece mal devorar botanas ilegales. Al parecer. ¡Denme uno! Con ese bocado frito, mi victoria está completa. Eh, todos estamos viendo a loco con sandalias, ¿cierto? Eh, sí. Pero esto no puede ser real. Comimos demasiado macarrón con wasabi y bolitas de queso. Esa comida estaba podrida que ya están alucinando de más, ¿eh? ¡Echados quejumbrosos! Porque yo soy Loki, dios del engaño. Pero me conocen por muchos nombres y tomo muchas formas. ¡Compren criptomonedas! Eso es un engaño, pues, para los grandes empresarios. Ellos son los que se hacen rico las criptomonedas. Yo no digo nada, pues, yo solo digo... Está entretejida en la tela del universo. Desde los boletos para espectáculos hasta la asociación de atletas. Oh, señor de las botanas, me inco ante ti. ¿A quién bañaré con salsa en tu nombre? Bueno, Loki, ya te llevaste los ahorros de un viejo. ¿Qué más quieres? He ido aquí a... Cerse, a tomar mi premio. La creencia de una mujer honesta en la bondad de la humanidad. Y ahora, como lo exigen las leyes, debo concederle a la derrotada un hósculo. ¡No hay leyes viejas! ¡El dios del engaño lo hace de nuevo! Ahora, iré a añadir más fechas canceladas a los pases anuales a Disneyland. ¡Vicky Moon! ¡Abron bikini! ¡Ingenuos! Ingenuos. Me quiero volver chango. ¿Quieres las sobras para llevar? Esa comida creo que estaba podrida que los estaba haciendo alucinar, digo, y todavía quiere para llevar. Eso sí. Disculpe, se agotó mi combustible y dejé mi billetera en casa. ¿Me presta 20 dólares? Se los enviaré por correo, lo prometo. Lo siento, pero esa es una estafa obvia. ¡Búsquese otro ingenuo! ¿De eso se trata? ¿En adelante viviré en un mundo donde nadie confía en nadie? ¡No me niego! ¿Así funciona el mundo ya hoy en día? Aquí están mis 20 dólares y mi dirección. Confío en que me enviarás el dinero. Siento que fue estafada. Es la estafa más obvia. Imagínate, 10 tontos por 20, son 200 dólares, 4 mil pesos estafando gente en la calle. Está bien. Oye, pues imagínate, a trabajar, ganas 200 pesos al día. ¡Ay, hombre! Ingenua. hipoteca revertida, garantía extendida, cuenta sin pagar, vacaciones gratis, cuenta sin pagar. Gracias por su confianza. Lo sabía. Tal vez... ¡Sí regresó el dinero, bro! Sí regresó... Me retracto. Hay gente buena todavía. Tengas razón. Aún hay buenas... Espero que no haya sido mero, ¿eh? Que no le hayas regresado tú para que March creyera eso, ¿eh? Para mí fue tapada. ¡En tu cara, dios de las estafas! Ah, fue él. ¿Ya vieron? No fue Homero, pero fue la abuela. Bueno, tengo 20 dólares menos, pero bueno... Tienes 10 mil 20 dólares menos. ¡Ojo! Les di algo en qué creer. Ingenuos. ¡Ay, qué ingenuos! Su número de seguridad social está en riesgo. Por favor, denos su número de seguridad social para salvaguardarlo. Conocí a mi novio millonario en un encuentro de millonarios. Conozca a millones de millonarios por solo 4.95 al mes. Si usted o su familia han usado papel higiénico el último año, puede unirse a una demanda colectiva. Encontramos fotos de usted desnudo. Si quiere que se eliminen y o se retoquen, por favor oprima el número uno. Soy Jerry del banco que usted usa. Extraviamos su número confidencial. ¿Puede enviárnoslo? Lo peor de todo es que hay gente que cae en esas estafas. Se los dejé para que vieran cuáles son las estafas más comunes, ¿sabes? Pero hay gente que para mí que sí cae, es más que obvio, o sea, va a haber gente que sí cae en esa estafa y el dinero pues se va a las de las cárceles, o sea, en México se va a las cárceles porque en México es donde estafan las cárceles, te marcan de la cárcel. ¡Tengo de encontrar! Pues el Guzui es el que hace ese tipo de broma a los estafadores. Eso ya es de los tiempos del 2014, 2015, eran otros años, pues era muy diferente todo. Ahorita ya todo se sube en internet, la gente se actualiza gracias al internet. El Dios del internet está de nuestro lado. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo completo junto conmigo a mi lado. Vamos a regresar subiendo capítulos todos los días hoy y ayer se me hizo tarde pero ya voy a retomar otra vez el ritmo. Hoy voy a grabar otro video para mañana que sea a las 10 de la mañana preparado y voy a recuperar mi ritmo, ¿no? Porque perdí el ritmo por irme de vacaciones pero ya otra vez voy a recuperar el ritmo para seguir subiendo videos todos los días porque yo sé que a la gente a ustedes les encanta. Deja tu like, suscríbete. Ya sabes que en este canal hay videos todos los días porque ya no voy a descansar otra vez. Dale like, suscríbete, nos vemos mañana con otro capítulo nuevo. ¡Chao!